Ah, estuve a ver a Jorge Rojas el sábado, no saben lo que fue. Y un show impresionante. 3.000 personas, 3.000 mujeres, yo creo que había dos hombres. No, el espectáculo está en el escenario, él cantando, que es maravilloso. Un beso, Jorgito Rojas, querido, que canta, que es una maravilla. Un espectáculo baila, zapatea con todo su equipo, con su gente. Y otro espectáculo es la platea. Yo con Sandro he vivido eso, y ahora por segunda vez con Jorge Rojas. Qué impresionante. Además todo el mundo, no se sientan, nunca se sientan, bailan. Todo el mundo se hace amigo, una maravilla. Muchas gracias por el recibimiento que me hizo el público, que fue maravilloso. Y a Jorge también, que me dedicó la función. Este besito, Jorgito, y este aplauso. Un espectáculo digno de verse, digno de verse. Es folclore, es todo mezclado, ¿no es cierto? Pero espectacular. Las luces, el sonido, la banda, el escenario, todo maravilloso. Este es el, mi voz y mi sangre se llama, ¿eh? El sábado fue, a la noche. Muy lindo.